¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu y hoy os quiero recomendar dos labiales para esta temporada así de calorcito primaveral que te apetece ponerte así colores como más vivos y tengo dos que son en textura totalmente diferente. Así que si queréis ver cuáles son, quedaros que os lo voy a dar. Bueno, el primero es el que llevo puesto, que mirad qué bonito queda. Es un color súper súper vivo y además muy muy cremoso e hidratante. Así que si tenéis los labios un poquito así secos que están pidiendo hidratación podéis tener este tono tan vibrante y bonito en un labial que no os reseque. Y además una cosa muy importante que este labial es muy cremoso pero no es de aquellos que se expanden por la comisura y queda como el labio que se te va corriendo el labial. No, no, no. Queda, y yo no los llevo perfilados ni nada y queda perfectamente donde tú lo pongas. ¿Y cuál es el labial que llevo? Este. Muchas lo reconoceréis Zoeva porque hace años era una marca que todo el mundo ansiaba y quería. Ahora es como que está un poquito más de lado pero es una gama de labiales que todavía en algunas páginas siguen vendiendo. Yo los dejaré todo en la cajita de info. Y a mí me encantan. Este es el tono, el tono Pop Stitch y es que mirad qué tono es. Es un tono fucsia cremosísimo. Mirad qué bonito queda y hay bastantes colores más. Súper chulos estos tonos. Otra reliquia que os traigo, sí, porque estas marcas son reliquias. Hace años, unos, no sé, cuatro años atrás, cinco años atrás, todas nos volvíamos locas con esta marca también, con Milani y sobre todo con los Amore Mate de Milani. Este nude me parece impresionante. Además huelen a vainilla que te mueres. Son los típicos labiales líquidos y mate, pero no reseca absolutamente nada. Y solo el olorcito este que tiene como a vainilla ya es un placer ponértelo. Hay un millón de tonos. Este tono que llevo yo es el 04 Lust. También lo dejaré en la cajita de info. Es que este tono pega con todo. Es un nude como más rosita, como un rosita amarronado, que queda muy muy bien, sobre todo si tenéis hecho un ahumado en los ojos, algo muy potente. Y os ponéis estas que no os borra el labio, pero queda muy bonito en el maquillaje. Y si lleváis los labios muy cargados, no os quita el color del labial protagonismo a los ojos. Y además es súper, súper cómodo de llevar. Yo tengo, no sé si son como siete tonos de estos, cinco o siete por lo menos. Y me encantan todos. No me arrepiento ninguno. Y duran, porque ya os digo que estos labiales deben tener como cinco años en mi colección. Y están como el primer día. ¡Súper fijos! Os voy a mostrar aquí al lado del otro, que se me había olvidado. Mirad qué tono tan bonito, por favor. Los dos, ¿eh? Son chulísimos. Muy, muy bonitos. Bueno, ya está aquí este vídeo con estos pelos de loca. Espero que os haya dado ideas, que os haya entretenido. Contadme si conocíais estos labiales, esta marca. Porque hay mucha gente joven que, por lo menos este, no sé si sabía que había labiales de esta marca. Si los conocíais, si habéis probado alguno. Si tenéis algún tono favorito de estas dos marcas. Que yo así puedo echar un vistacito y descubrir tonos nuevos. Y nada, que os mando un beso súper grande. Y nos estamos viendo muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Adiós!